hola amigos bienvenidos a otro vídeo más acá con turistiano con los hernández bueno en esta ocasión ando trabajando acá en long island no estamos en la city pero como de costumbre mi jefe se va para jondipo y el que no regresa así es que no tenemos nada que hacer vamos a aprovechar de hacer un videito un blog para ustedes y sin miedo alexis acá con mi asistente tonto les muestro la casa donde estoy trabajando a cambio mi achichincle sin miedo al éxito quien lo viera todo relaxa y el yo le estoy bueno hoy día estamos haciendo un pequeño rú y aquí en el garaje pero nos hemos quedado sin material y estamos esperando el almuerzo que ya ordenamos el desastre que tenemos aquel descansando en la hamaca les muestro la casa donde estamos con su piscina a la cristina estuviera encantado que con esta casa nos metemos a la piscina bueno nos damos el lujo de hacer videos ya que mi jefe no se encuentra anda en trayendonos el material como de costumbre siempre trae menos trae poco así es que descansamos mientras el anda haciendo las compras y aprovechar de hacer videos y el Raúl siempre se enoja y dice que no le mandamos saludos mandale saludos a Raúl saludos a los especialistas no te llores para ¿como se llama la piscina? Raúl Raúl en el ¡Suscríbete! 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 ya con el material y tenemos que sacar el trabajo hoy día trabajamos acá en Long Island ya para mañana vamos otra vez para la ciudad tenemos que terminar así es que tenemos, gracias a Dios tenemos bastante trabajo gracias a Dios en estos meses de verano surge más trabajo ya en el invierno ya baja el trabajo porque ahí viene el frío a veces hay días que si está demasiado frío, no se puede trabajar bueno, al menos que trabajemos adentro pero lo contrario pues siempre, gracias a Dios nos mantenemos con trabajo espero no se aburran con nosotros gracias por el apoyo a veces la mayoría de las veces yo soy el que contesto los mensajes pero a veces Cristina también contesta de su cuenta que tiene y a veces de nosotros, de la del canal así es que vamos a estar así interactuando o sea ella respondiendo o yo también y gracias por comentarnos gracias por el cariño que nos tiene para nosotros nos alegra nos alegra que cuando vemos que la cuenta de suscriptores va subiendo aunque sea uno a nosotros nos alegra así es que gracias por suscribirse a los nuevos y por los por venir muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan y el cariño y saben ustedes son parte ya de nuestra familia turisteadora así es que gracias por el apoyo saludos a todos espero se encuentren bien al lado de todos sus seres queridos hasta un nuevo video y espero les haya gustado